Ey, qué pasa chavales, aquí está una partida de juego de armas en standoff con Jaime Y a ver, porque este mapa es mi segundo favorito Espérate que tengo la sensibilidad 14 de la anterior Buah, el de detrás mía va a pillar, seguro que pillo yo, o sea, seguro Soy otra vez el host Oh my god ¡Oye, una ráfaga! Vaya conexión Vaya conexión cheto Conexión cheto Patrocinada con Movistar No me lo creo, tío, no me lo creo No, tío, me están esponjeando Un tío con la última bala ¡Chaval, el primero, 6-0! Venga Me cago en ti Tú, chaval, se han petado un pro, eh ¡Wow! ¿Cómo me ha dejado ese? Chaval, el primero Toma Toma No No Vamos No, tío, te estaba haciendo el dropshot Hijo puta Vamos Vamos Que, tío, ser el host es el lanzador No, tío No No me lo puedo creer Tío, tío, no es normal, en serio, en serio Ah, ah, ya ves el que está, el que está gritando Es que me lo he cargado, yo era una marnia falsísima Tío, tío —атель, tío— Tío, 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 tío que me matáis de ahí con un Aksg ojo Ojo Tío, mira, campeando Tío, 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 tío Tío, tío, tío Del micro, o sea, no lo voy a silenciar ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Por qué me ha dado una vuelta Así extraño? Tú pues me sacabas cinco Armas y ahora me he sacado una Mira, no he parado de cargármelo Le he adelantado No me lo creo Vamos Vaya jumpshot Vaya jumpshot Headshot Vamos Toma y aquí el rajo Vamos Vamos No, tío, hubiese quedado en piquísimo Me cago en todo Venga, tío, es que reaparece en al lado No puede ser No, 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 no Este, 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 este Te lao ¡Quién me ha dado! Necesita distancia Habría dado el muerto No, hijo de puta, tío ¿Cómo se me atraganta el cuchillo? Si no, me la estoy intentando hacer guapa Tendría que haber disparado, tío ¡Toma! ¡Toma! ¡Para tu casa! A esa casi le doy, ¿eh? Y esa, tío Esa, dime tú cómo no le he dado ¡Cling! ¡El ByRubox, tío! ¡El ByRubox! Es un personaje, tío O sea, no he parado de cargarme Y el tío, ¡Puto Cheto! Dios mío, a ver Dos sanguinarios, tres chavas Lo normalito Y bueno, espero que os haya gustado Dadle a like y suscribiros